hola buenas tardes me llamo alejandro los saludo desde bariloche provincia de río negro república argentina le damos la bienvenida a la querida audiencia nos gustaría por supuesto que nos comenten desde donde nos están viendo queremos comentarles también que nos están retransmitiendo frando jiménez a través de astrolife tv uruguay y bueno esta es una tarde muy especial para todos nosotros los aficionados a la astronomía y en particular bueno aquellos que integramos la asociación civil aficionados a la astronomía bariloche en primer lugar me gustaría dar la bienvenida a la presidenta de nuestra asociación cristina botazzi hola cristo hola ale cómo va hoy realmente de lujo nos va a acompañar nos va a contar sobre el eclipse de eddington y su relación con la comprobación de la teoría de la relatividad guillermo abramson y queremos decir probablemente muchos ya lo sepan pero guillermo es doctor en física es investigador del conicet es profesor del balseiro y es un entusiasta astrónomo y divulgador científico exacto si es un aficionado con quien más vamos a compartir hoy si nos acompañan dos grandes amigos y dos grandes referentes de bariloche de la asociación de aficionados a la astronomía bariloche que son daniel y jabo hola dani hola jabo hola qué tal buenas noches gracias a todos por venir por participar qué tal cómo les va cómo andan un placer tenerlo a guillermo que de eclipses sabe mucho eclipsa lo que sabe exacto si sabe bastante y por supuesto tenemos que agradecer también a nuestro consocio a nuestro amigo gustavo espejo que quién está en los controles de la transmisión hola bus que tal y que hace esto posible no exacto bueno muchas gracias a todos y bueno como yo voy a estar acá un poco escondido leyendo los mensajes que todos están escribiendo que ya están escribiendo en estos momentos ya se está conectando la gente y le vamos a estar pasando esas preguntas o saludos a guillermo adelante adelante crisis dice estás ahí bueno estoy muy contento de estar esta noche con ustedes muchas gracias por invitarme es un placer poder compartir esta charla con la asociación de aficionados y con toda la audiencia que se nos está uniendo creo que son unos cuantos de distintas partes del mundo así que bueno tengo unas unos slides preparados que vamos a compartir en la pantalla mientras nos vemos nosotros bus está está la pantalla poner la primera por favor así empezamos a hablarlo bueno como como anunció de cristina vamos a hablar del eclipse de eddington el 29 de mayo se cumplieron 101 años del famoso eclipse de eddington fue uno de los experimentos más famosos de la historia de la ciencia y les recomiendo si quieren ver el relato del propio eddington voy a tratar de pasar a la siguiente el paper con los resultados del experimento crucial de eddington llevado a cabo el 29 de mayo de 1919 se publicó en 1920 así que este año estamos cumpliendo 100 años precisamente de esto de estos resultados que fueron la primera verificación experimental de un resultado predicho por la teoría de la relatividad general y por eso es tan famoso y por eso fue tan crucial en la en la historia de la ciencia los dos señores que aparecen aquí son el propio eddington el señor de anteojos que está acá y el otro es frank daison que era el astrónomo real y ellos dos son los primeros autores de este de este trabajo que se puede descargar libremente de la de la royal society la la medición de eddington durante el eclipse se trató de la observación de la deflexión de la luz por acción del campo gravitacional del sol como dice en el título así que la historia que les quiero contar empieza un poco antes y en realidad lo que quiero contarles es una cantidad de circunstancias poco conocidas o yo diría muy poco conocidas que acabaron con esta exitosa verificación de la teoría de einstein en 1919 y como empieza con la relatividad vamos a empezar con en 1905 cuando a ésta publica la teoría de la relatividad especial y esta teoría le resultó muy muy satisfactoria y muy exitosa pero por otro lado le resultaba insatisfactorio no poder aplicarla a las situaciones que le interesaban en presencias de campos gravitatorios no es la palabra especial que está en el título de esta teoría se refiere a que los sistemas no están acelerados por ejemplo en presencia de un campo gravitatorio las cosas se aceleran o yo dejo caer el control remoto ahora se va a caer hacia abajo y es quien empezó a pensar en cómo incorporar la gravedad a su teoría de la relatividad sin pausas sin descansar así el mismo lo relataba pensaba en eso sin parar y el primer avance significativo lo tuvo en el año 1907 cuando según sus propias palabras tuvo la idea más feliz de su vida era más más feliz de su vida se podría decir en palabras simples que es que se puede apagar la gravedad a este se le ocurrió que se puede apagar la gravedad hoy en día no nos sorprende tanto esto porque estamos acostumbrados a ver imágenes como ésta de los astronautas jugando al fútbol en la estación espacial internacional a este no habló de satélites tripulados en órbita alrededor de la tierra sino que se imaginó el mismo tirándose desde el techo de una casa y haciendo experimentos mientras estaba cayendo no es exactamente lo mismo que ocurre en la estación espacial de internacional lo único que ellos no caen sino que están en órbita esta idea feliz la idea de que se puede apagar la gravedad en la publicó el año siguiente en el año 1908 y lleva el nombre científico técnico del principio de la equidad principio de equivalencia esa es la idea más feliz el principio de equivalencia como consecuencia del principio de equivalencia a este rápidamente empezó a sacar resultados resultados científicos haciendo haciendo cálculos y los dos primeros resultados que obtuvo están publicados en 1911 y son los que escribí acá que en un campo gravitatorio el tiempo se dilata es decir se hace más lento y la luz se desvía el tiempo se dilata y la luz se desvía esas serían cosas que tendría que ser posible observarlas entonces a éste se le ocurrió que esas cosas se podrían someter a verificación experimental ahora bien en 1911 los mejores relojes que existían eran relojes de péndula así que la cuestión de la dilatación del tiempo probablemente estaba fuera del alcance experimental de la época en cambio la cuestión de la desviación de la luz pensó a esta en eso se podría medir en un eclipse total de sol que los rayos de luz de una estrella pasando cerca del borde del sol afectado por el campo gravitacional del sol se desviarán respecto de los mismos rayos cuando no cuando uno los observa un día en que el sol no está no está en el camino no eso se podría medir y y haysten lo sugirió y antes de pasar a las las consecuencias que tuvo esto en la historia de la de astronomía quisiera pasar unos minutos contándoles de qué se trata por lo menos con palabras esta cuestión de que se desvíen los rayos del sur del sol en el campo en un campo gravitacional lo que lo que estoy mostrando aquí imagínense que es una nave espacial lejos de cualquier planeta de cualquier estrella einstein por supuesto no se imaginó una nave espacial él hablaba de un ascensor lejos de cualquier objeto gravitatorio con un experimentador adentro haciendo sus experimentos científicos con objetos que caen y planos inclinados y péndulos y cosas así yo quiero que imaginemos algo que es mucho más fácil de imaginar hoy en día que estoy metido en esta nave que tiene más o menos la forma del crew dragon que nos mostraba jabón la semana pasada y esta nave tiene su cohete prendido así que se está moviendo aceleradamente hacia arriba está bien es el mismo cohete en tres posiciones distintas en una en una pared del del cohete tengo el láser verde para apuntar el cielo lo enciendo apuntando horizontalmente y el rayo de luz del láser empieza a propagarse así horizontalmente con respecto al piso del cohete digamos empieza a volar en el espacio ahora imagínense que a medida que la luz está viajando la nave está acelerando hacia arriba y no solamente se está moviendo hacia arriba sino que en cada segundo se mueve más hacia arriba porque está acelerando hacia arriba entonces a medida que la luz se propaga visto desde afuera veríamos la luz propagándose en línea recta pero el astronauta que está haciendo su experimento adentro del cohete vería que la luz se curva hacia abajo esto parece un poco sorprendente pero no es tan raro no esta idea de hacer un experimento con un rayo de luz que se propaga en un vehículo que se mueve antes ya la había usado en la teoría especial de la relatividad y sirve para demostrar la dilatación del tiempo la contracción del espacio y es algo que es muy fácil de imaginar entonces entonces el principio de equivalencia de einstein dice los experimentos que yo estoy haciendo en un sistema de referencia así se llaman estos cohetes que están acelerándose hacia arriba serán tendrán el mismo resultado que los experimentos que hago cuando el cohete en lugar de estar acelerando en el espacio exterior está apoyado en un planeta ahora el cohete está quieto no está acelerando pero está sintiendo la aceleración de la gravedad el principio de equivalencia esa idea feliz de einstein es que las dos cosas son equivalentes no esa idea de que se puede apagar la gravedad es la idea de que la aceleración cualquier aceleración es equivalente a la aceleración de la gravedad así que si uno puede imaginarse esto que en un objeto que se está acelerando la luz se curva acaso o cuando un objeto masivo debajo del cohete está haciendo una aceleración gravitatoria también hace que la luz se curve esa es la pregunta que se hace a este nace el cálculo y el resultado es que tendría que curvarse una cantidad predecible ahora esto parece tan sorprendente y tan novedoso y tan tipo einstein pero quiero señalarles algo que probablemente no muchos de ustedes conozcan es que esta idea de que la luz se curva en un campo gravitatorio ya la había tenido newton en su libro de óptica este es el libro tercero de la óptica donde newton escribe una cantidad de queries de preguntas de cuestiones y la primera cuestión de newton dice lo siguiente a esta traducida cuestión primera y fíjense cómo está escrito no acaso los cuerpos no actúan sobre la luz y por su acción desvían sus rayos y no es esta acción si el resto es igual más intensa a la mínima distancia esto es precisamente la desviación de los rayos de luz por acción gravitatoria y fíjense en la formulación negativa de la pregunta no como si como como si dijera esto es lo que ocurre no me vengan con otras cosas nunca nunca sabemos por qué el newton no hizo el cálculo o si lo hizo porque no lo publicó porque en el propio libro dice que fue interrumpido no pudo pensar otro ocuparse de estas cuestiones en mayor consideración la verdad que no sabemos qué es lo que pasó y le quedaron estas cuestiones además de esta cuestión primera hay como 45 más que son extremadamente ingeniosas y novedosas para su época no newton no hizo la cuenta el primer señor que hizo la cuenta fue este astrónomo alemán llamado johan font solner que hizo el cálculo y lo publicó en 1801 mucho antes de este y lo publicó en este trabajo que se llama sobre la deflexión de un rayo de luz de su movimiento en línea recta por la atracción de un cuerpo celeste cerca del cual pasa es un título escrito medio raro con la característica sintaxis de la lengua alemana no pero la cuestión es que trata de la deflexión de un rayo de luz en un campo gravitatorio solner hace el cálculo y le da que para el caso de un rayo de luz pasando rasante al sol la desviación es de 0 84 segundos de arco menos de un segundo de arco muy poquito él estaba particularmente interesado en medirlo para la tierra cuando veía estrellas cerca del horizonte si la gravedad de la tierra podía deflectar le dio que para la tierra era imperceptible así que los astrónomos no tenían que preocuparse pero para el sol le daba casi un segundo de arco cosa que podía ser medible en principio esta cuestión de de que los rayos de luz se desvían en la mecánica newtoniana es realmente poco conocida y yo se las tomé a mis alumnos de un parcial de mecánica de hace un par de años en el año 2018 esta es mi solución del problema y fíjense que a mí en lugar de 0 84 segundos me daba 0 87 segundos y si bien un montón de alumnos no supieron que contestar un montón de otros alumnos lo hicieron muy bien y se sacaron un 10 e incluso muchos de ellos lo resolvieron de maneras distintas de la que de la que se me había ocurrido a mí no sea la cuestión de la deflexión de la luz en un campo gravitatorio es algo que está presente en la mecánica en la mecánica de newtoniana y fíjense por eso a esta y lo sacó tan rápido ese resultado cierro este paréntesis de background de la física para volver a la cuestión que le interesó a la luz se desvía eso se puede medir en un eclipse total de sol y le resultó interesante a este y se puso en contacto con un astrónomo del observatorio de berlín erwin freundlich este señor que está acá que a la sazón no tenía la edad que está en esta foto freundlich tenía 25 26 años era realmente un pibito y lamentablemente no conseguí ninguna foto suya de esa época a freundlich le resultó extremadamente interesante poder medir la desviación de la luz en un eclipse solar y empezamos a empezaron a ver cómo podían cómo podían hacerlo y la primera oportunidad que se iba a presentar iba a ser esto acuérdense eran 1911 el primer intento de observar la deflexión de la luz por la gravedad del sol se iba a presentar el 10 de octubre de 1912 en un eclipse solar que iba a cruzar sudamérica iba a cruzar así desde el pacífico hasta el atlántico en esta región extensa de sudamérica y quien estaba mejor posicionado para observar este este eclipse quien el país más desarrollado en astronomía a principios del siglo 19 en sudamérica la argentina así que el primer intento de observar la deflexión de la luz por acción de la gravedad del sol fue argentino estuvo a cargo de este señor charles perrin un astrónomo de origen norteamericano era el director del observatorio de córdoba en esa en esa época y en 1911 viajó a europa a un congreso a participar en un en un congreso estuvo en berlín y freundlich lo conoció y lo convenció con sus 26 años esta es más o menos la época de la que tenía que tenía perrin esa época era un poco más joven pero ya era un astrónomo era director del observatorio y el pibito de verdín lo convenció de hacer esto claro perrin era un experto en la observación de eclips así que le resultó extremadamente interesante la oportunidad que le planteaba que le planteaba perrin aquí lo vemos junto al primer gran telescopio argentino el observó el espejo de 76 centímetros que hubo en el observatorio de córdoba el primer gran observatorio del hemisferio sur que estuvo en la en la argentina bueno entonces perrin le dijo sí sí hagámoslo empezaron a planear lo eligieron este lugar cristina cerca de río de janeiro y allí se encaminaron fueron varias expediciones a observar el eclipse entre ellas estaba la expedición argentina expresión argentina se instaló aquí fíjense esto es una iglesia y esto esto que parece unos andamios atrás de la iglesia es el telescopio más grande que estaba montando la expedición argentina en una zona rural no era realmente un pueblito rural en las montañas de minas de minas gerais quiero destacar que casi todas las cosas que les voy a contar hoy me las enteré en un excelente blog de historia de astronomía que se llama historia de astronomía en el sitio wordpress de que escribe un astrónomo de córdoba que se llama santiago paul antonio muchas de las cosas que les voy a contar inclusive las imágenes están tomadas del blog de paul antonio fíjense en los instrumentos que llevó perrin para observar el eclipse este es el telescopio grande que se veía en la otra foto el telescopio que iba a usar para tratar de observar la deflexión de la luz si no me equivoco era este instrumento que se lo había prestado el observatorio leek en eeuu donde lo habían usado para tratar de detectar la existencia del planeta vulcano un planeta que se conjeturó que existía en una órbita interior a la de mercurio del cual podemos hablar otro día y acá y aquí hay otro instrumento fíjense cómo están montadas no son todos tubos de madera trabajados con cuñas realmente no parece fácil de moverlos son instrumentos muy grandes es un poco engañoso el tamaño de esta puerta esta puerta es muy grande fíjense esta carpita que hay acá donde donde estaba la cámara para tomar fotos a través de este gigantesco telescopio de 12 metros de distancia focal esa carpa desde la altura de una persona así que es esta instalación que habían hecho era realmente grande varias expediciones fueron aquí como les decía fueron dos expediciones inglesas en una de ellas viajó eddington y eddington los visitó a los argentinos conoció a perrin estuvieron hablando perrin seguramente les contó lo que querían hacer así que probablemente el ton se enteró acerca de la posibilidad de medir la deflexión de la luz durante un eclipse solar en una conversación con perrin en esta primera expedición para tratar observar observar el fenómeno a cargo de astrónomos argentinos perrin era de origen norteamericano pero vivió el resto de su vida en la en la argentina como puede pasar en los eclipses les llovió este texto está sacado del reporte de perrin publicado y dice que las cámaras estaban montadas ajustadas y listas junto con el resto de los instrumentos pero en compañía con el resto de los expedicionarios sufrimos un eclipse total en lugar de observarlo en nuestro lugar en cristina llovió prácticamente sin interrupción durante cuatro días y el eclipse ocurrió en algún momento en el medio bueno los que estén planeando en ir a ver el eclipse total en diciembre tengan en cuenta que en los eclipses pueden nublarse puede llover así que bueno el primer punto de observar la deflexión de la luz fracasó por mal tiempo la oportunidad siguiente se planteó en 1914 el 21 de agosto de 1914 un eclipse total iba a cruzar europa oriental y la mayor parte de las expediciones eligieron la península de crimea sobre el mar negro en particular la ciudad de feodosia en la costa de crimea un montón de expediciones fueron a a crimea charles perry por supuesto no salió a perder habiendo habiendo fracasado por mal tiempo en la ocasión anterior dijo vamos a crimea con la gente de córdoba freundlich que no había podido ir a brasil en la ocasión anterior de alemania le quedaba muy cerca así que fue con sus instrumentos a a berlín william campbell que era el astrónomo del observatorio link que perrin conocía perrin había trabajado en el observatorio link antes de hacerse cargo del observatorio de córdoba tampoco se lo iba a perder y se llevó la cámara de vulcano a crimea new wall del observatorio física solar de cambridge y un montón más de 27 expediciones estuvieron en crimea y un montón más a lo largo de la línea de totalidad que cruzó los países eslavos y escandinavia esto iba a ser el 21 de agosto de 1914 presten atención a la fecha la expedición de perrin partido de córdoba entrena buenos aires el 16 de junio de 1914 así que hoy es el aniversario de la partida de la segunda expedición de perrin el 16 de junio del 14 en buenos aires se embarcaron rumbo a génova en un barco por supuesto de vapor tardaron un montón de tiempo en llegar a europa y en el camino a fines de junio qué es lo que ocurrió el príncipe heredero del trono de austria-hungría fue asesinado por un anarquista en sarajevo y se armó la primera guerra mundial que aquellos en esa época no las llamaron primera guerra mundial lo que se llamó la gran guerra la guerra que iba a acabar con todas las verdes fíjense qué interesante este en este post pero este afiche probablemente de una revista de la de la época no con donde vemos la luna eclipsando el sol y la sombra de la luna proyectándose sobre europa y al mismo tiempo la europa consumida en las llamas de la guerra no una especie de anuncio apocalíptico de lo que iba a ser el eclipse en en agosto bueno tuvieron muchas peripecias imagínense como la cosa se estaba poniendo muy fea ellos llegaron a génova y fueron en tren hasta crimea tenían un viaje largo en tren con muchas dificultades en uno de los de los trabajos de paul antonio están rescatado el relato de perrin de las dificultades que tuvieron para llegar a crimea y para después salir de crimea en plena guerra esos llegaron a crimea el eclipse pero claro en julio ahora no me acuerdo exactamente creo que en julio el imperio austrohúngaro invadió invadió rusia y cuando ellos ya se estaban instalando así que todas las de todas las expediciones que estaban en instalándose en crimea la mayoría tuvieron que seguirse los franceses y los británicos muchos de ellos fueron movilizados y tuvieron que regresar a sus países para unirse al ejército las expediciones alemanas fueron arrestadas arrestadas y sus instrumentos conflictados entre ellos el pobre freundlich el primero interesado en hacer la observación quedaron sólo siete expediciones entre ellas la argentina y la norteamericana porque eran países neutrales en la en la guerra así que los dejaron que siguieran observando aquí están algunas fotos de la del sitio de observación en las afueras en las colinas en las afueras de feodosia en crimea había llevado instrumentos muy parecidos son los mismos que habían montado en cristina acá está el telescopio gigante con carpita y acá están montados nuestros otros telescopios de madera y bueno parecía que todo estaba listo los que habían quedado en en crimea y qué pasó acá tengo una foto de ellos primero fíjense qué elegancia no cuando vayan al eclipse de diciembre de este año acuérdense de ir vestidos así como como hacían en esa época con corbata y con trajes de estación digamos esta perrín este es perrín fíjense el tamaño del telescopio para acá parece que estuviera cubierto no por madera sino por una lona una lona tensa bastante improvisado siempre me parecieron estas estos montajes de experimentos y eso va a ser una diferencia con lo que veamos del experimento de dentro bueno qué pasó no llovió pero se les nubló miren el relato de perrín logramos sacar algunas fotos porque no se nubló del todo y de hecho en el relato él dice que el cielo a 1 o 2 kilómetros al norte estaba perfectamente claro durante todo el eclipse de hecho ellos veían que la gente que se había quedado en la ciudad podía estar observando el eclipse y que media hora después de la totalidad del cielo estaba perfectamente claro y así permaneció el resto del día y la noche siguiente o sea se hubieran instalado a un par de kilómetros de distancia o se hubiera nublado unos minutos antes o después y podían haber fotografiado el el eclipse de sol y haber tratado de hacer la verificación del fenómeno de la deflexión de la luz estelar hasta donde yo sé estas son las únicas dos fotos que existen en el mundo de ese eclipse fueron tomadas por perrín y están digitalizadas por paul antonio de los originales que están en el archivo del observatorio de córdoba llegamos así a 1915 todavía en plena guerra a fines de 1915 einstein finalmente logró redondear la teoría de la relativa general la teoría de la relatividad adaptada a los sistemas acelerados y esto tuvo su culminación en el frenético noviembre de 1915 cuando éste presentó en cuatro seminarios los cuatro jueves de noviembre de 1915 sus resultados y fue fíjense lo escribí así porque es realmente impresionante lo que lo que hizo a estén en eso en eso en esas cuatro semanas durante todo el verano a estén había estado terminando y se había se había dado cuenta de la clave de los cálculos que tenía que hacer para redondear su teoría el jueves 4 de noviembre se presentó ante la academia prusiana de ciencias y de todo lo que les había contado hasta ahora estaba mal y presentó nuevos nuevas ecuaciones para el campo gravitatorio el jueves 11 de noviembre una semana después presentó otras ecuaciones no las que había presentado jueves 4 sino unas nuevas diciendo que las que había presentado el jueves 4 también estaban mal yo me lo imagino calculando sin parar en esas en esos días frenéticos el jueves 18 presentó otras ecuaciones todavía y estas ecuaciones fueron fueron cruciales para éste porque logró explicar nada menos que una peculiaridad de la órbita de mercurio que era un misterio que tenía casi 100 años del cual también debería para para una charla entera pero la cuestión es que por primera vez había logrado explicar algo del mundo real con sus ecuaciones a este estaba chocho finalmente sentía que estaban en la dirección correcta y logra calcular la deflexión de la luz que había calculado ya en 1911 y el resultado le da el doble que lo que calculó en 1911 le da un segundo 75 75 centésimas 1.75 segundos de arco fíjense que si las expediciones de perrin hubieran tenido éxito habría sido dramático porque habría medido una deflexión de la luz de 1.75 segundos hoy nosotros sabemos que la teoría de estén es correcta pero la previsión de einstein hasta 1915 era de la mitad así que no sabemos lo que hubiera pasado si hay que se hubiera tirado de los pelos si habría ocurrido probablemente una situación parecida a la que existe hoy en día con la materia oscura no un resultado que no dice a de dónde salió esto y nadie sabe cómo explicarlo la cuarta charla fue el jueves 25 donde presentó nuevas ecuaciones que son esencialmente la misma de jueves 18 en una versión emprolijada y completa no afectaba ninguno de los resultados que había presentado acerca de la órbita de mercurio ni la deflexión de la luz y son las famosas ecuaciones de einstein que hoy en día están escritas en este tren el tren de la relatividad donde están escritas las ecuaciones del campo gravitatorio de la relatividad general son tan sencillas que estaban en un solo renglón en este tren que está en el altiplano boliviano vaya a saber quién se le ocurrió la idea pero es una idea simpática porque los que hayan estudiado aunque sea como aficionados la teoría de la realidad especial saben que los trenes y el movimiento de los trenes pasando al lado de un andén y un tipo mirándolo de afuera y otro tipo haciendo experimentos adentro juegan un rol importante en esos experimentos pensados que einstein ideó para para difundir su su teoría bueno acuérdense entonces estamos en noviembre de 1915 la siguiente ocasión iba a ser el 3 de febrero de 1916 ahí no más un par de meses después y ya estaba el valor correcto calculado por antes en tres meses antes así que estaba todo listo para hacer la primera verificación verdadera de una predicción esto es lo que toda teoría científica tiene que hacer no tiene que hacer una predicción que se someta a una medición en el mundo real la primera verificación de la relatividad iba a ser ésta sin embargo estábamos en el principio 1916 seguía la gran guerra en europa y la verdad que nadie tenía plata para ir a colombia oa venezuela a medir y el único que mandó una expedición fue perrin perrin mismo no fue no tenía tanta plata debido a la depresión económica producida por la de por la guerra pero mandó a uno de sus astrónomos asociados a enrique jodet un astrónomo de origen francés que trabajaba en el observatorio de córdoba y eligieron este lugar tucacas en la costa de venezuela que a pesar de no ser favorecido con su nombre ese es el lugar paradisíaco que usé en la foto anterior donde puse el cohete estacionado en la tierra esa esa playa caribeña de aguas transparentes y palmeras es tucacas en venezuela bueno nadie pudo y la única expresión fue la argentina más los venezolanos pero la única que estaba preparada lamentablemente no consiguieron suficientes fondos para llevar los mejores instrumentos en particular no llegó los instrumentos para hacer la medición de la deflexión de la luz estelar y el tiempo estuvo buenísimo hay fotos que sacó show de donde se ven hermosas prominencias solares estas erupciones que se pueden ver en el borde del sol y que los que vayan a ver el eclipse en noviembre van a ver con sus propios ojos asomando detrás de la silueta de la de la luna sacó unas fotos buenísimas y se perdió de verificar la teoría de la relatividad general la teoría de la verdad de día general podría haber sido verificada por una expedición del observatorio de córdoba a cargo de enrique jodet el 3 de febrero de 1916 y lamentablemente no ocurrió la oportunidad siguiente fue el 8 de junio al 18 el eclipse cruzó los eeuu le quedaba muy cerca a william campbell acuérdense que era el amigo de parrín en el observatorio lic campbell fue a observar el eclipse pero el equipo bueno la cámara de vulcano había quedado confiscada por los rusos en crimea y no se lo habían devuelto porque todavía seguía la guerra eeuu no estaba todavía en guerra que saben que eeuu se incorporó a la gran guerra la primera guerra mundial hacia fines de la guerra pero ya en el 18 los alemanes les estaban hundiendo barcos de pasajeros la situación no estaba buena y campbell no pudo conseguir que le mandaran desde rusia los los instrumentos necesarios así que si bien no pudo observar este eclipse no se pudo hacer la verificación de la relatividad general y finalmente llegamos al que fue el famoso eclipse de eddington iba a ocurrir el 29 de mayo de 1919 había terminado la gran guerra este pedacito que escribía abajo está recortado del paper de eddington ese que les mostré al principio las condiciones habían cambiado materialmente en noviembre del 18 claro en noviembre del 18 se firmó el armisticio que puso fin a la gran guerra y en 1919 los países europeos respiraron aliviados si bien estaban en una en una grave depresión económica producto de la tremenda guerra eddington particularmente interesado en en observar este efecto el de la deflexión de la velocidad de la de los rayos de luz por efecto de la de la relatividad general empezó a hacer una campaña en inglaterra para conseguir fondos para ir en el estado particularmente interesado porque lo vio además como una oportunidad de restablecer lazos con la ciencia de los países que habían sido enemigos de inglaterra en la primera guerra mundial eddington era un pacifista así como a este que también era un pacifista así que la idea de que una expedición inglesa verificar una predicción hecha por un científico alemán a este el resultado el resultado particularmente atractiva no a pesar de qué si se verificaba la predicción de de einstein iba a ir en contra de la predicción hecha por la mecánica newtoniana que les conté que tenía que hacer de otro valor y newton como ustedes saben es un ídolo nacional en en el reino unido en inglaterra en particular pero de todas maneras eddington lo vio esto como una oportunidad de establecer lazos pacíficos en una europa que estaba destruida por las por las por los cuatro años de guerra consiguió fíjense estos números 100 libras para instrumentos al día de hoy son más o menos 10 mil dólares y mil libras para la expedición que son más o menos 100 mil dólares el eclipse iba a cruzar el atlántico desde sudamérica hasta áfrica de manera que resultó interesante mandar dos expediciones una a brasil y otra áfrica para brasil eligieron sobral en el norte brasileño y en áfrica eligieron la isla del príncipe que era una colonia portuguesa en el golfo de guinea eddington y cuttingham irían a príncipe llevando el astrógrafo de oxford y davidson y cromelín otros dos astrónomos cuttingham era un relojero no era un astrónomo davidson y cromelín irían a sobral llevando el astrógrafo de greenwood dos instrumentos muy buenos y otro astrónomo que participó en la organización recomendó llevar además un telescopio de cuatro pulgadas mucho más chiquito y de menor de menor calidad que los astrógrafos de oxford y grandes que eran instrumentos buenísimos dijo llévense uno de backup por las dudas era un instrumento de una institución irlandesa que el astrónomo que lo recomendó lo había usado en un eclipse anterior y se lo llevaron davidson y cromelín a sobrar así que había un instrumento grande y un instrumento chico es oral y un instrumento grande en príncipe no sé para qué para qué necesitaban las 100 libras porque como ustedes ven los los instrumentos eran prestados el observatorio de oxford se los prestó el observatorio de grumis se les prestó y los otros landes también se los prestó pero bueno para algo probablemente para comprar las placas fotográficas y los líquidos con el revelado y donde ajustes que tenían que hacer necesitaban 100 libras para instrumentación y mil libras para la expedición el propósito de la expedición era el siguiente tal como lo cuenta eddington en su en su paper el trabajo es el que les mostré al principio les recomiendo que lo lean es muy interesante porque tienen no solamente los resultados científicos sino también un relato de la expedición y según cuenta él había tres alternativas al resultado de esta de este experimento crucial no un experimento que tiene al sí alternativa se llama un experimento crucial podría ocurrir en primer lugar el camino de la luz no fuera influido por la gravedad en segundo lugar que se obedeciera la ley newtoniana y que el resultado de la desviación fueran los 87 segundos de arco como en el parcial que yo le tomé a los chicos en el anteaño o en tercer lugar que tuviera lugar la desviación predicha por la teoría de la relatividad general de einstein y que la deflexión fuera el doble 1,75 segundos hacia afuera de las posiciones predichas no podría ocurrir eso o siempre siempre puede fallar como dice mi amigo tussan aparte de posibles sorpresas pero bueno las cuestiones que podrían ocurrir estas cosas para el que no esté familiarizado con estas estos tamaños angulares imagínense que lo que los que me están viendo en una en una pantalla de alta definición que tiene 1920 píxeles 1920 píxeles de ancho de borde a borde imagínense que que cada píxel es un segundo de arco entonces el tamaño del sol que tiene medio grado en el cielo son 1800 píxeles o sea el sol ocupa casi toda la pantalla de hd de ustedes y la deflexión que se tenía que observar era de menos de dos píxeles en esa imagen del sol esa es la escala de lo que trataban de fotografiar en estos en estos experimentos qué pasó en príncipe puede fallar tuvieron un viento seco a partir del día 10 de mayo y desde entonces acuérdense que la expresión del eclipse era el 29 de mayo el 10 de mayo empezaron a tener tiempo seco y desde el 10 de mayo hasta el día del eclipse no cayó nada de lluvia excepto en la mañana del eclipse parece este condenado a no a no poderse medir este efecto en otra parte del paper dice los días anteriores estuvieron muy nublados en la mañana del 29 hubo una fuerte tormenta entre las 10 y las 11 y media una un hecho destacado en esta época del año donde aparentemente el tiempo seco era la característica después el sol apareció durante algunos minutos pero después empezó a llevar de nuevo una hora y media antes de la totalidad lograron ver el sol y finalmente pudieron tomar imágenes 16 placas pudieron exponer pero lamentablemente no les servirían de nada no pudieron registrar estrellas con la nubosidad que se había establecido a partir de la tormenta así que el precioso astrógrafo de gran wish que se habían llevado a príncipe no les sirvió para nada mientras tanto en otro lugar de ciudad óptica es decir en sobral tuvieron un tiempo buenísimo y lograron fotografiar la totalidad del eclipse aquí hay una foto de la gente disfrutando del del día antes del eclipse donde se ven estas carpetas que habían instalado los astrónomos con sus instrumentos en este en esta especie de andar habían puesto los dos instrumentos que habían llevado el astrógrafo de de oxford montado en un tubo de acero y el pequeño reflector irlandés montado en un tubo cuadrado de madera fíjense que la manera en que están montados estos instrumentos es muy distinta a las que les mostré en las expediciones de de perrín que tenían esas esas especies de andamios trabados con cuñas de madera lo cual me imagino sería muy muy difícil de apuntar no y de cambiar la posición de los telescopios a lo largo que de las horas que transcurre el eclipse la totalidad es breve pero los eclipses son muy largos entonces y lo que hicieron fue montarlos horizontalmente apuntando a estos instrumentos que se llaman helióstatos cada cada telescopio está apuntando un helióstatos y el helióstatos está apuntando al sol son son como espejos de esos que se usan en en la en los lavatorios del baño para maquillarse no de esos espejos redondos montados en un eje horizontal este eje en realidad es el eje polar de la tierra pero claro esto es en sobral casi en el ecuador terrestre así que el eje de la tierra es casi horizontal ahí y estos instrumentos están están conectados a mecanismos de relojería aquí se ve uno y aquí se ve otro fíjense esta manivela probablemente para darle cuerda acuérdense que estamos en 1915 no había relojes eléctricos y estos mecanismos de relojería suministraban un movimiento heliostático de manera que la luz del sol entraba todo el tiempo inmóvil a los telescopios que iban a tomar sus fotografías bueno como como ustedes saben el experimento de sobral fue el que tuvo éxito los resultados fueron extraordinarios a partir de las a me faltó comentarles algo este es el instrumento el instrumento grande en el que tenían más más confianza y este es el instrumento chiquito las placas que expusieron con el instrumento grande resultaron fuera de foco y a pesar de que las usaron para tomar mediciones las mediciones eran de muy poca de muy baja calidad porque era muy difícil determinar la posición de las estrellas en una imagen un poco desenfocada en el paper eddington dice que no sabe por qué porque la noche anterior pudieron verificar que estaba perfectamente en foco y los resultados numérico sospechan de la acción del sol sobre el helióstato las que tomaron con el telescopio muleto el pequeño telescopio de 10 centímetros que llevaron de Irlanda fueron las que lograron la verificación de la realidad general y los resultados numéricos son estos pudieron medir un segundo 98 con él con el telescopio pequeño con un error de menos de una de alrededor de una décima de segundo combinando los resultados de los dos telescopios obtienen alrededor de 1.61 segundos acuérdense que la predicción de Einstein era 1.75 segundos así que el valor que midieron está dentro del error de medición perfectamente de acuerdo con el 1.75 segundos de la teoría de Einstein esto fue considerado un éxito por Eddington y lo muestra en este gráfico donde vemos tres curvas lo que vemos en el eje vertical es el desplazamiento radial en segundos de cada una de las estrellas que midió fíjense que no midieron muchas estrellas no hay 1 2 3 4 5 6 7 puntos en este gráfico las estrellas están señaladas con unas rayitas que no sé si se llegarán a ver en la transmisión por por youtube pero si buscan los esta foto está en el paper de Eddington es la foto famosa donde se ven las estrellas que usaron para la medición en función de la distancia al centro del sol o a un radio del sol no me acuerdo cuáles son las las unidades que usaron aquí y cuanto más cerca del sol estuvieran más se tendrían que desviar el 1.75 segundos es para una estrella pasando por el borde del sol esas estrellas no se pueden observar así que en realidad lo que se observan son estrellas a distintas distancias y se traza esta curva y como ustedes ven ustedes ven la predicción de ahí tienes esta curva gruesa la presión de newton es esta línea punteada y los puntos se acomodan más o menos bien siguiendo la predicción de einstein esto fue considerado un éxito por por eddington y así lo anunció en una conferencia de prensa en noviembre de 1918 y el diario new york times mandó a su corresponsal en inglaterra a la conferencia de prensa el corresponsal de la de new york times era un periodista deportivo que estaba cubriendo el el open el english open de golf y le dijeron al tipo que se fuera a escuchar las conferencias de astronomía y relatividad general y es muy gracioso leer el la nota que hoy en día por supuesto es famosa que publicó el new york times porque esto fue realmente lo que disparó a la fama a hay que se convirtió en una celebridad de un día para el otro debido a esta nota publicada en el new york times es muy graciosa la el encabezado dice las luces todas torcidas en el cielo los hombres de ciencia más o menos boquiabiertos por los resultados de las observaciones del eclipse la teoría de einstein triunfa las estrellas no están donde parecía o se calculaba que estaban pero nadie debe preocuparse no está mal no está mal es un título sensacionalista que logró su objetivo de llamar la atención y su principal consecuencia fue lanzar a la fama hay no a pesar de la fama de einstein el resultado de d de eddington no fue ni inmediatamente ni universalmente aceptado así que se trataron de hacer más mediciones muchas de ellas estuvieron a cargo del pobre freundlich que lo metieron preso en en crimea por ser alemán no largaron enseguida tuvo un par de días preso y se tuvo que volver a Alemania freundlich trató de volver a medida en 1922 le llovió en 1923 ya había recuperado sus instrumentos se le nubló en 1926 fue a sumatra le llovió y finalmente en 1929 10 años después de la expedición exitosa de eddington tuvo éxito en otro eclipse también en sumatra pero le dio mucho más que lo que predecía la relativa general para que ustedes tengan idea de lo difícil que es medir estas cosas no no le dio del orden de 1.75 segundos sino 2.24 segundos de arco y freundlich estuvo rascándose la cabeza fíjense se arrancó los pelos de esta parte tratando de imaginar que era lo que lo que funcionaba mal no un poco como les pasa a los astrónomos hoy en día con la materia oscura y la energía oscura a pesar de que los resultados de eddington fueron muy criticados durante durante el siglo del siglo 20 en 1979 un astrónomo se encargó de conseguir las placas originales y volver a digitalizarlas con métodos más modernos y volver a medir la deflexión de la luz y obtuvo resultados mucho mejores que los que había obtenido eddington con sus mediciones hechas con calibres mecánicos el resultado que le había dado a a daison daison es el primer autor del paper es ira eddington era 1.98 segundos se acuerdan hechos con él con el telescopio chiquito 1.98 segundos medido mejor le daba 1.90 segundos y los las mediciones que habían descartado porque estaban fuera de foco este señor javier las midió mejor y le dio 1.55 segundos que no es un valor tan lejano de 1.75 la combinación de los dos resultados con sus errores a 1.87 así que realmente dentro de un sigma de error los resultados de eddington son suficientes para validar la predicción relativista y por último quiero contarles acerca del intento más reciente de medición de la deflexión de la luz estelar en la proximidad del sol en ocasión de un eclipse total esto ya no es algo que tenga valor científico porque hoy en día no es necesario medirlo de esta manera la relativa general está suficientemente verificada de muchas maneras entre otras usando los dispositivos que hoy en día todos tenemos todos nos tenemos adentro de nuestros bolsillos los gps que usamos para localizarnos y saber dónde estamos con el teléfono celular funcionan gracias a la relatividad especial y la relativa general si no se tuvieran en cuenta la relatividad general y la realidad especial en nuestros teléfonos celulares no podríamos localizarnos con precisión cómo funcionan los mapas de google o cualquier cosa geolocalizada en el celular este señor donald brown brown es un físico jubilado que dijo lo voy a y astrónomo aficionado y dijo voy a tratar de hacerlo en ocasión del eclipse del famoso eclipse americano que cruzó los eeuu el 21 de agosto del 2017 hace un par de años y se armó de este instrumento fíjense mucho más portátil que el de eddington pero fíjense el valor se acuerdan que los eddington consiguió a valores de hoy unos 10 mil dólares el telescopio de donald vale 4 mil dólares es un apocromático de teleview muy buen instrumento la montura y con trípode que usó bruns vale seis mil dólares para los a los aficionados que recién estén comenzando en la astronomía o para los que se preguntan acerca de los telescopios observen el valor de la montura comparado con el valor del telescopio las monturas son más importantes que los telescopios y usó una cámara que cuesta nada menos que cinco mil dólares que se la prestaron esta cuestión de prestarse instrumentos fíjense que se repite no eddington consiguió prestados los instrumentos de los observatorios y este señor consiguió prestada la cámara del fabricante la consiguió para la verificación de la deflexión de la luz en el eclipse del 2017 donald bronce lo contó en desde el año antes se preparó con mucho cuidado lo contó en sky and telescope él lo llamaba el do it yourself relativity test esta es la nota donde lo anunciaba en sky and telescope y esta es una foto de las estrellas que midió fíjense que hay muchas más estrellas que las que lograron medir las expediciones inglesas en en 1919 con los instrumentos hoy el día de hoy en día al alcance de un aficionado bruns publicó sus resultados y la verdad los resultados son sorprendentes son la mejor medición de la deflexión de la de las trayectorias de la luz en un eclipse total de sol hecho jamás y fueron hechos por un aficionado y están publicados en una revista científica especializada en en gravitación los resultados le dieron también son los puntos negros de este gráfico de nuevo acá tenemos la deflexión en función de la distancia al sol como el gráfico de eddington esto es un radio solar así que este es el borde del sol y por eso la deflexión parece que se va para arriba a dar donde la deflexión es máxima él pudo medir hasta casi 1.5 segundos de deflexión a un radio y medio del centro del sol le di yo también que bruns tuvo que calcular más decimales nunca nadie en todo el siglo 20 se le había ocurrido calcular más decimales en este cálculo en 1.75 segundos él tuvo que calcular dos decimales más para poder ajustar esta curva los puntos blancos que él muestra este es un gráfico del paper este los puntos blancos que él muestra son de la mejor verificación que había hasta ese momento que fueron tomados durante un eclipse en el año 1973 hechos por un astrónomo brun de la universidad de texas y cuando busqué fotos de este eclipse me encontré con esta foto donde están los astrónomos de la universidad de texas mirando las fotos que habían tomado en el eclipse y fíjense ustedes que a pesar de que ya estamos en 1973 en plena era de la electrónica ya la fotografía está tomada en una placa de vidrio se fijan con cuidado se puede ver el reflejo de la cara de bruns que es este señor de acá reflejándose en el vidrio o sea con la misma tecnología que habían usado a principios del siglo 20 eddington y perrin y todos los que lo habían intentado décadas antes en 1973 brun había logrado estos puntos blancos de mucho peor calidad que los que logró donald con su telescopio aficionado así que bueno esto es más o menos lo que quería contarle muchas circunstancias desconocidas o poco conocidas acerca de las verificaciones de los intentos por verificar la deflexión de la luz en él en la proximidad del sol por acción del campo gravitatorio solar y si tenemos unos minutos más podemos hablar como no de qué es lo que vamos a hacer el 14 de diciembre de este año en ocasión del gran eclipse patagónico tenemos tenemos tiempo tenemos unos minutos más así que no es mucho una pequeña selección de lo que yo mismo estuve pensando hacer en primer lugar para la audiencia barilochense les muestro cómo se va a ver el eclipse desde bariloche desde bariloche va a ser un eclipse parcial de sol del 96% el 96% del sol va a estar oculto por la luna y como ustedes ven pueden ver es un eclipse muy grande desde bariloche va a ser un eclipse muy impresionante pero yo quiero recomendarles inclusive a todos los que viven en bariloche esto va a ser acuérdense el 14 de diciembre de este año es un lunes tómense el día y vayan a la región de la totalidad porque la diferencia entre un eclipse del 96% y un eclipse total es del 100% porque un eclipse total es una cosa completamente distinta esto va a ocurrir en horas del mediodía del lunes 14 de diciembre de 2020 los que estamos en bariloche tenemos suerte porque estamos cerca los que estén en regiones en otras regiones de la argentina fíjense a dónde pueden ir en la región de totalidad no se van a arrepentir yo tuve la suerte de poder ir a observar el eclipse que cruzó Chile y Argentina en julio del año pasado es una cosa extraordinaria es una de esas cosas que uno ha visto tantas veces en fotos como esta y ha visto tantas veces en películas sin embargo es una de esas cosas que cuando uno las ve en el lugar no las puede creer es una experiencia completamente distinta y eso quería transmitirles con algunas de las fotos que tomé en ese eclipse así es como se ve el eclipse a simple vista como lo vemos en las fotos con esa corona que es la atmósfera extendida que tiene el sol que brilla todo el tiempo pero que es un millón de veces más tenue que la parte brillante del sol que es la parte que vemos normalmente y que por lo tanto sólo podemos ver esta corona esta atmósfera extensa cuando la parte brillante está completamente enmascarada por la luna completamente enmascarada no alcanza ni siquiera el 99% tiene que ser 100% de golpe se prende en el cielo esta cosa extraordinaria que no lo puede creer parece parece una cosa artificial se ve perfectamente a simple vista no se necesita el telescopio no se necesita nada se ve peinada tal como lo vemos en fotos porque esta atmósfera es una sustancia eléctrica que el campo magnético del sol la organiza de esta manera y esto es una cosa dinámica así que en cada eclipse es distinto lo que vimos el año pasado fue así y lo que veremos este año va a ser distinto y distinto de todas las fotos que hayan visto de otros eclipses mirando con instrumentos con binoculares o con telescopio los detalles que se ven en la corona son extraordinarios inclusive se pueden ver en el borde del sol estas protuberancias estas erupciones que hay de la materia del sol que sobresalen de la de la silueta de la luna y que tienen un color rojo intenso que se ven a simple vista o a través de binoculares se veían varias en el eclipse del año pasado y que solamente pueden observarse durante los eclipses durante los eclipses totales como se veía en la imagen anterior también se puede ver la parte nocturna de la luna el día de la luna es el que está apuntando hacia el sol y la noche de la luna es la que está apuntando hacia la tierra pero como visto desde la luna apuntando hacia la luna está el día de la tierra el día de la tierra ilumina bastante la luna y se puede ver no sé cuánto llegará a transmitirse en la transmisión que estamos haciendo se pueden ver los mares y la diferencia entre las zonas brillantes y las oscuras de la luna la luz de la tierra llena iluminando la luna nueva porque esto es una luna nueva es una luna que está exactamente delante del sol en la madrugada de los próximos días al acercarse la luna nueva que se va a producir el domingo el domingo hay un eclipse de sol un eclipse anular que nosotros no vamos a poder ver desde la argentina si pueden ver la luna en las horas antes de que salga el sol por ejemplo a las 8 de la mañana en bariloche van a poder ver en una delgada creciente y esta luna y esta luz que es la luz en y sienta luz doblemente reflejada del sol una vez en la tierra y otra vez en la luna pero volvamos al eclipse bueno les conté que se ven estas protuberancias ¿a dónde tienen que ir? bueno si viven en bariloche los lugares cercanos para ir a verlos son o en la ruta 40 que es esta o en la ruta 237 que es esta en la cercanía de Piedra del Águila ahí atrás del cartelito 237 está Piedra del Águila o en esta ruta que no me acuerdo cómo se llama que es la que va de San Martín de los Andes a Junín de los Andes acá en este cruce está Junín de los Andes San Martín de los Andes que es fíjense donde está el aeropuerto acá queda justo fuera de la zona del eclipse hay que meterse adentro de la zona del eclipse los que estén al norte en la región del Alto Valle del Río Negro pueden acercarse por cualquiera de estas rutas la 237 o la 40 o la ruta esta la ruta 6 o la 10 no acuerdo que cruza la estepa a la zona de totalidad los que estén en las regiones más pobladas de Argentina más al norte tal vez les resulte más fácil llegar a la ruta 3 el eclipse pasa por las grutas las grutas de San Antonio en las rutas hay muchas posibilidades de alojamiento váyanse ahí un par de días antes hay que tener en cuenta las posibilidades de nubosidad a lo largo de la línea de la eclipse acuérdense que les pasó a Perrin que le pasó a Freundlich un montón de veces se puede nublar puede llover por ejemplo sería buenísimo ir a Pucón donde está el volcán Villarrica y un hermoso paisaje pero fíjense que la posibilidad de que esté nublado es de más del 50% en el oeste de la cordillera de los Andes mientras que hacia el este hay mejores chances de que esté despejado esta es la fracción promedio de nubes en diciembre a lo largo de la línea central acá está el 50% acá está el 40% acá está el 30% el mínimo de nubosidad en diciembre a lo largo de la línea central está en Piedra del Águila con un 30% de chances de nubes mientras que de la cordillera de los Andes hacia el Pacífico las chances de nubes son más bien cercanas al 50% y después el resto de la estepa al acercarnos a al océano Atlántico de nuevo hay más chances de que de que haya nubes en San Antonio Oeste está por encima del 40% un astrónomo aficionado francés que ahora les voy a mostrar donde pueden encontrar su información hizo este relevamiento de la nubosidad entre el 11 y el 18 de diciembre a partir de imágenes satelitales a lo largo de la línea del eclipse y como ustedes pueden observar estaba muy nublado esa semana en Chile estaba parcialmente nublado en la costa atlántica y menos nublado en la región central de la estepa patagónica acá es difícil ver las cosas pero esta mancha oscura que yo logro ver y ustedes probablemente no acá está el lago del Chocón así que Piedra del Águila está más o menos por acá en una de las regiones más despejadas en este relevamiento esto fue el año pasado este año puede ser distinto puede fallar finalmente quiero compartir con ustedes estos recursos en primer lugar quiero recomendarles a los que estén interesados en la historia de la astronomía este blog de Santiago Pablo Antonio que está buenísimo léanse aunque sea este trabajo de Córdoba al Mar Negro relatos de una aventura científica donde está el relato de Perrin de lo que le costó llegar a Crimea y lo que le costó salir ya en plena guerra tuvieron que viajar en tren cruzando toda Europa y después tomar barcos y después tren y barcos y tren y pasando por muchísimos controles de documentación en medio de los ejércitos movilizados a principios de la guerra quiero recomendarles mi blog a los que no lo conocen guillermoabramson.blogspot.com yo escribo allí notas todas las semanas los jueves perdón los sábados a la mañana aparece una nota nueva cada semana donde escribo sobre las cosas que pienso las cosas que me gustan las fotos que saco siempre sobre astronomía o sobre ciencia les recomiendo la página de Javier Juvier el astrónomo francés que tiene muchísima información sobre eclipses pasados y futuros mucha información para planear a cada eclipse que quieran ir eso es algo que ocurre el eclipse vieron dura un par de minutos en el momento que termina el eclipse a uno ya le da ganas de ir al siguiente y ahí se explica esta fiebre que tiene alguna gente de ir eclipse tras eclipse recorriendo el planeta porque es algo impresionante así que para planear eclipses próximos les recomiendo la página de Javier para el teléfono celular les recomiendo esta herramienta eclipse calculator 2 de la universidad de Barcelona es buenísima es muy exacta es preciosa de usar nunca van a necesitar otra calculadora de eclipse que la de la de la universidad de Barcelona calcula eclipses solares eclipses lunares y tránsitos planetarios y finalmente el mejor recurso online que hay hoy en día para encontrar la posición del sol y de la luna incluidos los eclipses es timeanddate.com donde hay muchísima información esos mapitas que les mostré en forma de globos terráqueos con la región de 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 las intensidades de los eclipses están tomados están hechos con las herramientas online de time and date que son muy fáciles de usar así que bueno nada más acuérdense del mensaje importante la diferencia entre un eclipse del 99% de un eclipse total no es 1% es 100% así que nadie debe dejar de faltar al eclipse del diciembre del 14 de diciembre de este año bueno muchas gracias si tienen comentarios para hacer o cosas para para conversar podemos quedarnos unos minutitos con las preguntas de la gente gracias gracias Guillermo una exquisitez yo tengo una primera pregunta si puedo si puedo empezar vos decías que en el campo gravitatorio la luz se desvía y el tiempo se dilata esa línea de investigación también se siguió con respecto al tiempo vos sabes que se cortó todo el principio de la pregunta no se va a entender espera no puedo ahí va de vuelta dale de vuelta bueno vos dijiste al principio que con el campo gravitatorio la luz se desvía y el tiempo se dilata la línea la línea la línea de investigación de el tiempo se dilata se ha seguido exactamente sí por supuesto por supuesto eso es algo que en el siglo XX se ha podido medir directamente con relojes no con los relojes que había a principio del siglo pero se ha podido medir con relojes atómicos y precisamente el cálculo que necesitan hacer los relojes atómicos que están a bordo o mejor dicho del sistema porque el cálculo no lo hacen los relojes sino del sistema GPS para corregir por la por la relatividad general es precisamente ese porque cada satélite GPS tiene a bordo un reloj atómico y esos relojes están coordinados con relojes atómicos que están en la superficie de la Tierra pero los relojes de los satélites están en órbita a 600 kilómetros de altura donde la intensidad de la gravitación terrestre es menor que los que están en la Tierra así que marchan a un ritmo distinto marchan a un ritmo distinto de los satélites los relojes que están en los satélites que los relojes que están en Tierra y esa es precisamente la corrección que tienen que tener en cuenta el sistema GPS para darnos una posición correcta si esa corrección no se tuviera en cuenta el error del sistema GPS en lugar de ser del orden de un metro sería de cientos de metros es decir sería imposible navegar por las calles de una ciudad también hay que tener en cuenta que los satélites se están moviendo rápido a decenas de miles de kilómetros por hora y esa es una corrección que tiene que ver con la relatividad especial por el hecho de que se están moviendo rápido también hay que hacer una corrección las dos correcciones de la relatividad especial y de la relatividad general están tenidas en cuenta en el sistema GPS pero hay otra manera de medir la dilatación del tiempo que también la tuvieron presente los astrónomos de principios del siglo XX porque la podían hacer hay relojes que sin ser los relojes que usamos nosotros para medir la hora son relojes naturales que son las luces que emiten las sustancias químicas los elementos químicos cuando están muy calientes para poder ver esos colores hay que ver sus espectros con un espectroscopio se pueden ver las líneas características de cada elemento de distintos colores y cada uno de esos colores corresponde a una oscilación de los osciladores elementales que tienen los átomos que tienen los electrones que están en los átomos el mecanismo por el que funcionaba esto se ignoraba en la época de Einstein porque es un mecanismo de mecánica cuántica la mecánica cuántica se estaba desarrollando en esa época y no se terminaría de desarrollar hasta fines de la década del 20 pero lo que sí se entendía es que esos colores que son oscilaciones y que por lo tanto son una escala temporal tenían que correrse debido a la acción de la gravedad del sol y que por lo tanto mirando midiendo con mucha exactitud el color de esas líneas espectrales en los espectros del sol se tendría que ver un corrimiento al rojo por acción de la gravedad y eso se trató de medir inclusive en años en que no se pudo medir el corrimiento de las estrellas se pudieron medir espectros porque si hay un poco de nubosidad y las estrellas no se ven de todas maneras los espectros se pueden hacer y no se logró hacer en esa época se pudo hacer en años subsiguientes en la década del 20 ya se pudo hacer gracias el corrimiento al rojo relativista se llama Guillermo mencionaste en el momento que le estaba hablando el el periodista deportivo a Eddington él fue el que le hizo la pregunta si alguien más aparte de él y Eddington aparte si si Eddington la pregunta fue alguien más aparte de Einstein y usted Eddington saben de lo que está hablando y él se quedó como pensando unos minutos como que no entendió el chiste y en realidad cuando el periodista dijo es una broma dice no, no, no estoy pensando a alguien más estoy pensando a quién es el tercero yo no copié la nota entera es interesante leerla se puede conseguir en la web es una nota muy larga y él entrevistó a la gente que participó en esta charla y claro yo me pregunto qué es lo que habrá entendido el tipo a propósito es algo de lo que nadie debe preocuparse sin embargo esto está esto está tomado de otro fragmento de la nota que no elegí para mostrarles pero lo tenía acá preparado por las dudas que surgiera la oportunidad de decirlo estos descubrimientos no afectan a nada en este mundo en este planeta en esta tierra no concernen personalmente a los seres humanos ordinarios y no van a afectar la navegación perdón faltó faltó que agregue y para esto me sacaron del partido que estaba cubriendo no la tarea que estaba cumpliendo este señor era muy importante porque era la primera vez que se volvía a jugar el abierto de golf el abierto de golf es tan importante como Wimbledon en Estados Unidos como el abierto de tenis perdón en Inglaterra de hecho es lo que se llama el 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 british open en Inglaterra ese abierto de golf no el de tenis claro era la primera vez que se iba a jugar después de muchos años porque se había suspendido en ocasión de la guerra así que era todo un evento y por eso mandaron a un periodista en New York Times periodista Guillermo una consulta y una por ahí un condimentito los lentes gravitacionales que se han obtenido imágenes maravillosas con el telescopio espacial Hubble por ejemplo sería un caso bastante extremo de desviación de la luz que apuntaría la luz ¿no? exactamente sería un caso extremo hoy en día se llaman lentes gravitacionales y se ha convertido no solamente en una verificación de la de la relatividad general sino en una herramienta de la de la cosmología moderna ¿no? porque permite medir cosas permiten esencialmente funcionan como como telescopios naturales amplificando la luz de cosas que están detrás e inclusive existen cosas que son como micro lentes gravitacionales que permiten medir densidad de materia y un montón de cosas que son imposibles de medir de otra manera ¿no? se han convertido realmente en una en una herramienta de medición el propio Einstein las predijo requieren la alineación muy exacta de la lente gravitacional la que está por delante y el objeto lencificado que está por detrás ¿no? Einstein las predijo y dijo que si se alinearan exactamente dos estrellas se tendría que ver una cruz o un anillo alrededor de la estrella que está por delante y esas cosas se observan en nunca se han observado en estrellas pero se observan en galaxias y en cúmulos de galaxias particularmente sirven para pesar cosas gigantescas del universo como los cúmulos de galaxias sin embargo creo que hace no mucho leí que está previsto que que Alpha Centauri B pase exactamente por atrás de Alpha Centauri A y eso permitiría ver un anillo de Einstein por primera vez en la en la en la historia si no recuerdo mal es con Alpha Centauri un anillo así o sea con con la estrella de atrás oculta ¿no? eclipsada pero asomando por un efecto de lente gravitacional delante de la estrella que está ocultando es algo que nunca que nunca se observó y siendo dos objetos brillantes ¿cómo es que uno eclipsa al otro? ¿no se fusionan en una sola imagen de luz? si de todas maneras se llaman eclipses ¿no? cuando un astro oculta a otros no, no, no no, no por supuesto pero me refiero a que visualmente ¿cómo distinguís una estrella de la otra? por espectros diferentes no, bueno claro tienen brillos diferentes espectros diferentes se sabe en qué órbita están Alpha y Beta Centauri perdón Alpha Centauri y Alpha Centauri y B así que se sabe cuál es la que va a pasar por atrás hay una pregunta que decía Denis Martínez que es algo que yo tenía pensado contarles y me lo olvidé yo la iba a transmitir también Guillermo Denis pregunta ¿es verdad que el equipo argentino no tenía fondos para participar en la expedición de 1919? efectivamente habiendo fracasado tres veces antes cuando Perrin pidió fondos para ir a Brasil nuevamente el gobierno nacional se los negó así que la expedición que él pensaba realizar una cuarta vez para observar exencionalmente lo mismo que observó Eddington no pudo realizar por falta de fondos hay que decir que esto ocurrió inmediatamente después de la primera guerra donde había una depresión económica importante y Perrin había fallado ya tres veces de hecho acuérdense que la tercera vez para ir a Venezuela le dieron poca plata el propio Perrin no fue mandó a Chaudet y no pudieron llevar todos los instrumentos y ahí sí que se perdieron la oportunidad de tener la primicia porque ya estaba el resultado de la relatividad general de Einstein porque fue en el año 16 el eclipse estuvo perfecto y Chaudet lo fotografió a la perfección así que podían haberlo medido ahí y se lo perdieron y bueno Chaudet podía haberse convertido en el astrónomo más famoso del mundo en lugar de Eddington pero le tocó a Eddington Guillermo yo la verdad es que quisiera hacer dos preguntas pero en principio corresponde que transmita una pregunta de Edgardo Fita no sé si la llegaste a ver que la hizo hace rato bien que dice ahora si Einstein publica la teoría general de la relatividad en 1915 ¿qué quiso observar? ¿o qué se quiso observar de 1912? pregunta Edgardo Fita bueno eso está relacionado con lo que conté poné de nuevo la pantalla que estoy compartiendo así se los muestro porque la la mecánica de Newton la mecánica de Newton predice una desviación de la luz estelar en la proximidad del sol ¿no? el propio Newton lo había dicho no sabemos si lo calculó el primero que lo calculó fue este astrónomo alemán calculó 0,80 no logré entender por qué el resultado que le dio a él es distinto del que calcule yo pero bueno leer un paper de hace 200 años no es tan fácil y con la con la mecánica clásica la que uno enseña hoy en día en los cursos de mecánica del baseiro uno hace esta cuentita que lleva una página y le da que la mecánica newtoniana predice una deflexión de la de la luz de 0,87 segundos fíjense que no es el mismo resultado de la relatividad general es la mitad pero sin embargo es el mismo resultado que Einstein calculó con el principio de equivalencia que fue la primera idea que se le ocurrió de la relatividad general la otra mitad ya que estamos hablando de esto la otra mitad de la deflexión lo produce la curvatura del espacio-tiempo que en ese momento en 1911 Einstein no sabía de la curvatura del espacio-tiempo esa idea se le ocurrió mucho después hablando con Grossman pero la deflexión de la luz se produce aunque la luz no tenga masa fíjense que en mi cálculo la masa desaparece de la cuenta y no es muy difícil imaginarse por qué ocurre esto Gustavo volvé a ponerme a mí grande así ven lo que hago con las manos Gustavo no me escucha bueno no importa lo hago igual ahí está ustedes saben que si yo suelto dos objetos este experimento lo hizo Galileo hace 400 años yo suelto dos objetos de distinta masa en un campo gravitatorio caen los dos con la misma aceleración Galileo dijo me subo a una torre y suelto una bala de rifle y una bala de cañón caen los dos al mismo tiempo porque están sometidos a la misma aceleración esa bueno esa fue la pista que le dio a Einstein la clave para la idea más feliz se puede apagar la gravedad porque la masa inercial es lo mismo que la masa gravitatoria cuando yo estoy cayendo no tiene ninguna importancia la masa entonces si la aceleración de la gravedad que siente la bala de fusil es igual a la que siente la misma a la que siente la bala de cañón eso quiere decir que el efecto de la gravedad no depende de la masa del objeto que la siente depende por supuesto de la masa del objeto que la produce de la masa de la tierra o de la masa de la luna o de la masa del sol a lo mejor recuerdan ese experimento el experimento de Galileo lo hizo un astronauta en una de las Apolo dejando caer una pluma de Gavilán y un martillo en el vacío de la superficie lunar cayeron los dos con la misma aceleración la aceleración de la gravedad de la luna la aceleración de la gravedad depende de la masa que produce la gravedad pero no de la masa que la siente así que el hecho de la luz no tenga masa cosa que Newton por supuesto ignoraba es irrelevante la masa de la luz no tiene ninguna relevancia y se curva como se curva una bala de fusil como se curva una bala de cañón como cae una pluma de Gavilán o un martillo en la luna hay un experimento muy lindo que es agarrar una botella desde un balcón por ejemplo dar la vuelta que empiece a caer el líquido y soltarla filmar eso en cámara lenta como en el momento que empieza a caer el agua deja de caer y queda dentro de la botella hasta que pega en el piso exactamente en ese momento producís como una situación de gravedad cero como cuando juegan los astronautas con el agua en la estación espacial exactamente la situación que llamamos en el lenguaje coloquial la llamamos ingravidez que tienen esos astronautas que les mostré jugando al fútbol en la estación espacial técnicamente se llama caída libre es lo mismo que el experimento de Einstein de tirarse es por eso que le dicen situación de microgravedad no es caída libre o sea la ingravidez es la caída libre el hecho de que haya microgravedad es porque la estación es grande entonces es una fuerza de mareas como uno está a distintas distancias de la tierra los objetos que están un poco más cerca de la tierra sienten una aceleración de gravedad un poquito distinta de los que están más lejos de la tierra lo mismo que la luna o que sienten los mares de la tierra por acción de la luna esa diferencia de aceleración de gravedad es microscópica y es lo que se llama microgravedad es una fuerza de marea la fuerza de marea es lo mismo que la curvatura del espacio-tiempo o sea esa descripción en términos de fuerza es lo que Einstein convirtió en curvatura en geometría en el espacio-tiempo el espacio y el tiempo es eso que existía antes de la cuarentena no sé si se acuerdan el espacio donde se había ido y el tiempo que transcurría Guillermo y otra otra digamos es digamos una especie de es una pregunta y es una una comparación también que yo quería hacer en relación a lo que vos comentabas del desvío de la luz como para los aficionados a la astronomía que tengan una noción que se habla de menos de dos segundos de arco en el cielo y lo que representa comparándolo con el tamaño de la luna el tamaño angular de Júpiter de una estrella doble quería preguntarte si efectivamente en estrellas dobles sabés que se manejan distancias de bueno Alpha Centauri en el 89 estaba a 20 segundos de arco de separación hoy creo que está a 4 segundos no estoy muy actualizado en tema pero es así no exactamente exactamente los segundos de arco es algo que perfectamente se puede observar o se puede medir con telescopios de aficionados por ejemplo hagamos la comparación que hice antes no el sol y la luna en el cielo ocupan 1800 segundos de arco así que esa deflexión que parece tan chiquitita comparada con el sol si uno se la imagina con el sol solo con la luna que llena en el campo de un telescopio normal con una cámara montada es del orden de los píxeles mi cámara fotográfica montada en mi telescopio que son una cámara normal y un telescopio normal tiene una resolución de 0,7 segundos por píxel así que midiendo unas cuantas estrellas y haciendo una buena exposición tendría que ser perfectamente medible el efecto de hecho la nota que va a salir en el blog esta semana el próximo sábado les voy a mostrar una foto que hice de el chorro relativista que sale del agujero negro central de la galaxia mesía 87 la galaxia del famoso agujero negro que se fotografió con el radiotelescopio ese que ocupa todo el planeta el año pasado ¿no? del centro de esa galaxia sale un chorro de material al 99% de la velocidad de la luz que mide 7 segundos de arco en el cielo yo cuando vi que me diga 7 segundos esto lo tengo que fotografiar y lo fotografié con un telescopio aficionado desde el balcón de mi casa en medio de la cuarentena el centro el centro del cometa lemon creo que eran 2 segundos de arco ¿puede ser? ¿el núcleo? sí, puede ser el núcleo del cometa la separación entre estrellas entre estrellas binarias del orden de los segundos de arco están ahora no es fácil léanse si quieren el paper de Donald Bruns es un experimento difícil para hacerlo bien se necesita instrumento de mucha precisión y hay que dedicarse el tipo invirtió un año por lo menos en planear esto y en conseguir el instrumental y practicarlo o sea no es algo que uno lo pueda hacer y aparte tenés 2 minutos porque se te va el eclipse el día del eclipse uno dice bueno vamos a medir la relatividad eso no va a funcionar si se les ocurre hacer eso mi recomendación es que no lo hagan y que disfruten del eclipse te iba a preguntar eso si tenés alguna recomendación para el eclipse además de disfrutarlo tengo muchas recomendaciones para el eclipse esa es otra charla acá tengo la pantalla cuando quieras podemos hacer otra charla con más recomendaciones pero quiero puedo recordarles alguna para los que no tengan ninguna experiencia en ningún eclipse solar quiero insistir en esto el eclipse solar total ocurre solamente en una franja estrecha de más o menos 50 kilómetros de ancho en este caso más finita que la del año pasado tienen que ir a ese lugar para ver el eclipse total la astronomía es algo que nos brinda sus espectáculos de manera gratuita uno puede salir a la calle y observar salvo los eclipses los eclipses totales los eclipses totales no son gratis para los eclipses totales uno tiene que ir al lugar del eclipse así que ahí van a tener que gastar plata para movilizarse vayan al eclipse segunda recomendación el eclipse total dura un par de minutos está precedido por horas de eclipse parcial y seguido por horas de eclipse parcial esas horas parecen interminables pero se disfruta de un lindo eclipse total en particular hacia el final cuando se empieza a aproximar el eclipse el eclipse total para observar el eclipse parcial se necesitan esos anteojitos de eclipse si no tienen anteojitos de eclipse los vidrios de las máscaras de soldar que se compran en las ferreterías vienen por números número 12, 13 o 14 les van a servir para protegerse los ojos no se mira el sol directamente que haya un eclipse o no es irrelevante no se mira el sol nunca salvo en un eclipse total lo que pasa es que durante el eclipse parcial la gente quiere mirar el eclipse y la manera segura de observarlo es con esos anteojitos en los últimos minutos es impresionante los últimos 10 minutos cuando ya quedan el 95% del sol a la vista tratan de experimentar el cambio de la luz en el paisaje el último minuto y uno ahí se da cuenta del temor que producían estos fenómenos cuando no se sabía que era lo que estaba pasando el último minuto el cielo todavía se ve celeste el sol brilla tanto que uno no lo puede mirar directamente pero da la impresión de que se está apagando el mundo la luz empieza a acabar pero no como en un amanecer que se pone como rosada se empieza a poner como una luz gris cambia la calidad de la luz es muy impresionante en los últimos segundos ya se puede mirar directamente el sol uno se saca los anteojitos los últimos 10 segundos no pasa nada uno se saca los anteojitos y en ese momento en el que se produce vale la pena verlo en el que se produce la transición del eclipse más parcial de todos al comienzo del eclipse total el sol se apaga por completo el cielo se hace súbitamente de noche se empiezan a ver las estrellas por eso se podían fotografiar las estrellas pero se ven a simple vista las estrellas y en el medio del cielo aparece el eclipse que a mí lo que más me impresionó el eclipse del año pasado fue el primero que vi en mi vida el primer eclipse total es que grande que es el eclipse en el cielo porque uno está acostumbrado al tamaño los aficionados a la astronomía estamos familiarizados con el tamaño del sol y de la luna en el cielo que son como el tamaño de la uña meñigue cuando uno tiene el brazo así estirado es muy chiquito el eclipse es más grande claro es obvio porque está toda la corona del sol alrededor es muy impresionante es muy grande se ve muy claramente a simple vista hay que estar atentos para después se produce todo simétricamente se invierte vuelve el eclipse parcial hay que volver a ponerse los anteojitos durante el eclipse no se usan los anteojitos a pesar de lo que puedan llegar a decir periodistas despistados en medios de comunicación hay que sacarse los anteojitos durante el eclipse total porque si no no se ve nada inclusive durante el eclipse total uno puede mirar con binoculares o con telescopio y ver increíbles detalles de los filamentos de la corona y de las protuberancias del sol es completamente seguro no produce ningún problema en la vista observar el eclipse total total con instrumentos durante esos dos minutos que dura apenas Denis dice algo más en un eclipse de sol la gravedad de la luna curva la luz del sol bueno sí claro pero no es imprescindible acuérdense eso es lo que trató de medir ese astrónomo alemán en 1801 él estaba interesado en si las estrellas que uno veía cerca del horizonte tenía que tener en cuenta no sólo la la refracción en la atmósfera cosa que los astrónomos desde siempre tuvieron en cuenta sino además la desviación por acción de la gravedad terrestre y hizo el cálculo y le dio que era imperceptible y que no había que molestarse y lo mismo pasa con los rayos que pasan en la proximidad de la luna no sé si con la tecnología en alguna época se podrá medir eso hoy en día es imperceptible exacto sí porque hay un está diciendo sí sí vos sabés Guillermo que hay muchos hay mensajes nos están viendo desde Mendoza desde Buenos Aires desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires el grupo de aficionados a la astronomía de San Martín de los Andes desde Chipoleti desde Alicura Neuquén obviamente desde Bariloche desde San Luis seguramente los colegas de Uruguay y de gran parte de Latinoamérica también ¿no? el público también que alegría espero que a todos les haya gustado como le decía no me acuerdo si fue a Cris o a alguno de los otros panelistas podemos dar otra charla sobre el eclipse de hecho yo tenía pensado y ya se la había ofrecido no sé si a Cristina o a Lorena o a alguien de la asociación organizar una charla sobre la observación del eclipse y después surgió esta idea de comentar más bien los intentos argentinos de medir la deflexión de la luz y bueno fue cambiando pero en algún momento de las próximas semanas podemos repetir una charla cuando la gente ya empieza a hacer planes para la salida de la cuarentena si alguna vez termina ojalá falta menos falta menos podemos hacer una charla sobre la observación del eclipse es una charla que yo di un par de veces de hecho la di en el balseiro y está grabada en youtube pero podemos hacerla así en vivo es más o menos mira ahora que sé que ahí donde tocó dos veces nubes mira mi experiencia del julio del julio del año pasado no donde estuviste estuve en lobos si pude ver el eclipse en forma parcial pero esa nube era justamente una especie de así de tren de carga que pasó justo en el momento de la totalidad estamos en dos avionetas con dos equipos y pude tomar esta foto fue como lo que mejor pude apreciar el eclipse una vez que había terminado y había pasado por el por el es una hermosa foto de un gran fracaso una hermosa foto de un eclipse parcial un eclipse que le voy a robar le voy a robar la frase a Dinton no lo vimos lo sufrimos si no esa es de Perrin esa es de Perrin ah de Perrin perdón perdón sufrimos sufrimos como en lugar de observarlo si 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 la verdad que fue fue justo el momento bueno estén atentos no quiero no quiero acaparar las charlas de la asociación pero este en algún momento durante julio durante agosto podemos hacer una sobre el sobre la observación del eclipse ya mirá ya te digo ya no te miro la Cristina saca la agenda con la agenda en mano yo te voy a proponer si la si la cuarentena lo permite y podemos hacer una una juntadita de poca gente así como para poder transmitir una observación del sol como para mostrar también un poco equipos y un poco una imagen del sol en vivo como para simular lo que sería un eclipse de sol tal vez con el estelarium también haciendo un simulacro como vos hiciste en la charla del Balseiro estuvo muy bueno y les puedo mostrar una una peliculita que hice el año pasado que es es muy emocionante de ver porque porque permite imaginarse lo que se siente en el ¿quieren que la muestre ahora? no no la tengo si no la vamos a dejar para la próxima porque no la no la preparé pero si yo también podemos preparar instrumentos y mostrarles estos vidrios para observar el eclipse y tal te ofrezco el 4 el 11 el 18 o el 25 de agosto yo en agosto no no en agosto empiezan las clases es casi es casi como es casi como el dentista esto Guillermo voy a tener te voy a confirmar cuando nos avisen el calendario de clases bueno no no me animo a anticiparme la charla la tengo preparada así que no hay problema cuando vos digas bueno espero que las clases sean en el aula está complicado sí porque este cuatrimestre fue difícil bueno muchas gracias perdón hay un comentario que pone Carlos Durante que dice que para el próximo eclipse se va a llevar a una estación meteorológica yo cuando estuvimos en el eclipse anular yo no estuve en el eclipse anular estuvimos en Bariloche en la casa del deporte una de las cosas que notamos además de ese color gris que tomaba el paisaje pese a que acá fue al 83% no recuerdo exactamente fue el descenso de temperatura pese a que era febrero verano es muy notable baja mucho la temperatura baja mucho la temperatura en el eclipse del año pasado cuando llegamos temprano el eclipse fue al atardecer como se vio en la foto que mostró Javo yo lo observé en San Juan estábamos en medio de la cordillera nos habíamos preparado para que hiciera mucho frío inclusive durante el día y realmente estaba muy agradable durante el día hacía una temperatura que bueno a la gente que nos está mirando a otros lados les parecerá que es frío pero hacía como 10 grados que para nosotros estaba templado nos sacamos la campera y durante el eclipse nos tuvimos que empezar a abrigar porque bajó muchísimo la temperatura yo no traté de medirlo porque trataba de disfrutar el eclipse traté de medir la bajada de temperatura durante el eclipse anular que contabas el eclipse que cruzó Chubut en Facundo y se me quedó sin pila el termómetro así que no pude registrarlo pero si leen el paper de Paola Antonio del relato de Perrin no sé si está en el que les escribí ahí pero bueno ahí tiene un montón de trabajos escritos sobre los relatos de Perrin en sus experiencias para medir este fenómeno y Perrin en algún momento dice que sospechaba que las nubes que se le formaban eran consecuencia del eclipse mismo o sea baja la temperatura entonces se condensa el agua se forman nubes si hay una cierta nubosidad que un poquito de nubosidad por ahí no molesta de golpe empieza a bajar la temperatura y se te hace una nube grande muchos muchos observadores de eclipse han notado ese fenómeno es como una ¿se acuerdan en los autos locos? la nubecita que arriba la nubecita como una condensación espontánea que se vea claro la hay que vivir con eso puede fallar como dice mi amigo Tuzano bueno ahora que lo decís esa nube a ver si puedo mostrar la imagen de vuelta no esta no la imagen la imagen que teníamos a ver espera que la busco ¿dónde quedó? bueno la nube esa que parecía que nos seguía desde el avión daba esa sensación como que nosotros veníamos avanzando y en un punto de la nube venía como avanzando junto con la sombra del eclipse era una franja por eso te dije que era como una especie de tren ahora que me decís esto me da a pensar que no hubiese sido justamente en ese cielo del atardecer una especie de condensación por la baja de temperatura de la sombra para los que sean de regiones más lejanas y estén planeando venir en diciembre a observar el eclipse a la Patagonia piensen que el mayor inconveniente meteorológico va a ser el viento en esa época más que las nubes diciembre 14 de diciembre es todavía pleno invierno en la Patagonia es temporada seca así que tenemos chances de que esté despejado pero va a haber mucho viento prepárense para viento bien la Patagonia es invierno hasta enero es invierno todo el año el viejo ha dicho dos estaciones el invierno y la estación de tren así es bueno Guillermo excelente agradecemos tanto 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 por por con nosotros y a los que les gustó y los esperamos y la busquen en youtube que va a quedar grabada perfecto muy bien y a todos los esperamos el próximo martes tenemos una nueva charla esta vez Carlos Pasadori nos va a llevar a la carrera espacial buenísimo Gus querías saludos a los amigos si la gente de Uruguay se estuvo comunicando por privado y bueno más tarde nos pasará la estadística y preguntas también de toda la gente que nos vio en el canal de muchas gracias Guillermo muchísimas gracias Guillermo gracias a la audiencia y bueno entonces nos vemos en la próxima charla y gracias Gustavo por el soporte técnico gracias Dani y Jabo por estar y bueno y a la audiencia y muchísimas gracias de nuevo Guillermo gracias a todos nos vemos nos vemos gracias